Bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos jugando a Crash on the Run Acaba de salir el juego Quería probar el canal, traer los primeros minutos Y nada, vamos a darle caña A este juego de Crash Que ya os digo que voy a traer un montón de vídeos al canal O esa es la idea Así que dejad un buen like, una suscripción Todo lo que queráis para más Crash a este canal Y ya os digo, me gusta mucho esta clase de juegos De correr, de run Así que vamos a darle mucha caña Crash, acabo de detectar uno de los drones hormiga Nitro del Doctor Neocortes En el bosque de las tortugas El suelo de portal Nitro que te he dado Debería mandarlo de un pepinazo A su dimensión original Encuentra ese drone hormiga Nitro Mientras busco otras amenazas dimensionales Ten cuidado hermanito Vale, grabo este vídeo muy rápido porque me tengo que ir ya Pero está en directo en Twitch, así que dejaré mi Twitch En la descripción, vale Para que podáis seguirme en el que voy a jugar a este juego en Twitch En directo, bastante tiempo yo creo Y es mi intención, aunque no creo que tenga Ni apartado para jugar a este juego Pero lo quiero jugar Y como quiero hacerlo y que se vea en directo Y seguramente lo resubiré al canal Estad atentos y os dejaré mi canal de Twitch Aquí abajo, vale En la descripción Para girar Tenemos a Lupa Lupa Y bueno, es que me flipa que un juego como Crash Que es The Play Salga para móvil O sea, que hacemos un símbolo de la industria de móvil Y que metan esta clase de juegos Para mí me parece espectacular Aunque sea un RAM Aunque sea un RAM Pero no sé Me gusta, me gusta porque Tampoco van a meter un juego como el de la Play Entonces, no sé A mí me gusta Tampoco para abajo Y esta clase de juegos Que a mí me encantan en plan de RAM Que no sé Siempre me ha gustado esta clase de juegos No me preguntéis por qué Pues no sé Me gusta que sea encima de Crash Así que yo me voy a avisar mucho Y quiero que sea Con vídeos para vosotros Así que bueno Si os gusta pues Los tendréis más en el canal Si veo mucho, mucho apoyo Pues tendréis más vídeos Evidentemente A no que no tenga nada de apoyo Pues lo jugué yo y ya está Pero bueno Vamos a darle caña Que es lo importante Aquí tenemos Doble Oompa Loompa Que se mejora Nos mejoramos Nos lo ponemos ahí como máscara Y bueno No quiero perder En este vídeo No quiero perder Ni una sola movida No sé si habrá vida No sé Son los primeros minutos Y lo quería subir como Primeros minutos de Crash Bandicoot Tutorial o lo que sea Y vale Ya tenemos aquí a este hombre Vale No sé qué he hecho Pero había que darle en el centro Y le he dado fatal Le he dado un poco más a la derecha Pero bueno Da igual Me sirve Ahí está Espero que me estéis escuchando bien también Estoy grabando desde el móvil Espero Pero se ve muy bien Creo que se ve a 1080 Incluso 4K Creo que graba en el móvil Una locura Pero bueno Has conseguido una gema de poder Las gemas de poder Te bloquean territorios Vale Vale Bueno Ahora El destrito Teletransportate Vamos a ver si hay muchos mundos Si el juego largo es corto Si va a haber mucho que hacer Si no Vamos a ver Tengo ganas Vale Tenemos que descargar esto Descargando Espero que no cargue mucho Si cargue mucho Pues Bueno Ya estamos aquí No sé si es la segunda parte del vídeo O qué O como lo habréis visto en YouTube Espero que lo haya podido editar Y bueno Ya estamos en lo que es el mundo Vamos a ver como va esto Veo que Tenemos Este enemigo Como te atreves a derrotar a mi A mi dron hormiga Vale Esto lo leí Vosotros que sabéis que yo no soy mucho De esas cosas Bueno Tenemos todo esto Ahora podemos ver Cual de todos Segundas de Escorgila Es el siguiente Vale Le damos Aquí vemos todos los rivales Vale Tenemos que derrotar al resto de la banda Antes de plantear Cara al jefe De plantear cara al jefe Vale Tenemos 4 misiones Y después el jefe Vale Vamos a la batalla Si vamos a la batalla gente Bosque de las tortugas Y veo que va Va a ir por misiones Va a haber diferentes Diferentes zonas en la pantalla de inicio Me gusta Así que bien Ahora buscamos a ese cangrejo nitro Y mándalo a paseo Por su dimensión Vale Va para allá Corremos Y les voy con el lumpa lumpa A nivel 1 Ahora vamos a mojarlo A nivel 2 Que se vuelve dorado Vale Vale No más tutoriales Por favor Eso sí que no quiero Vale Cuidado con este Las tortugas Son un peligro Por suerte Puedes girar o deslizar Sobre ellas Vale Podemos reventarlas Señal Pensaba que no Porque tenían esas pedazos De Parecía que tenían Como unas pequeñas Ahí En plan Hostia Ten cuidado Esas cajas verdes Son cajas nitros Rápido Atacas a la tortuga Con un giro Vale Tenemos que atacar Si no pues No podemos pasar De esta segunda partida Aún es modo tutorial No está mal Pero bueno Aún no sé Evidentemente Cuando me dé un golpe Pues está lumpa lumpa Para eso Siempre empezamos con 1 Así que siempre tenemos Una vida Y bien Empezamos con 0 Pues Vale Ahí está Reventamos el nitro Subimos por aquí Pillamos todas las manzanas Que aún no sabemos Para qué sirven las manzanas Pero tendrán su Su utilidad O sea Ya sabéis Estamos en los primeros minutos Del juego Vale El cangrejo nitro Ahí está Ahí está Ahí está El cangrejo nitro Entonces lo vamos a reventar No lo sabéis No lo sabéis Everyone know it Vale El cangrejo nitro Ta 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 Venga va Me gusta muy tutorial Todo el rato Pero aquí tenemos ya El lumpa lumpa Máximo Esto no sé si podemos Golpear Vamos a inventarlo Si lo golpeamos ¿Qué pasa? Vale No podemos Si podemos Si podemos Creo Perfecto Vale Pues ahí lo tenemos Ahí tenemos al cangrejo Vamos Y aquí tenemos esto Hay que darle Hostia Genial Lo he hecho bastante mal Lo he hecho bastante mal Pero bueno Ahí está Perfecto Ganamos Y vale Quedan dos misiones Para llegar al boss Si lo queréis En el canal Ya sabéis Dejar un buen like Una suscripción Todo lo que queráis Y que se note apoyo Al canal Para ese primer boss Aunque bueno Más que no que vosotros Pues ya lo tendréis Hecho Pero bueno Nivel 1 completado Próximos desbloqueos Vale Esto es lo que has conseguido Las copitas El tal Muy bien Experiencias Nivel 2 Guay Recompensas Que todo esto Ya nos explicarán Para qué sirve Ya tenemos la gema del poder De ese cangrejo nitro ¿Sabes lo que me ha sorprendido Del juego? Que no me ha pedido En plan Datos como para Registrarme Ni nada Bueno gente Voy a dejar el vídeo por aquí Si queréis más Decidme en los comentarios No dudéis en dejar un buen like Todo lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya molado Más Crash Bandicoot Y un vídeo más tranquilo Uno que no sea tan alterado Que me tenéis aquí Ya de ya Y bueno Primeros pasos Aquí están Y nos veremos La cara En más vídeos de Crash Bandicoot Hasta la próxima Chao